¿Te cuesta decidir? No. ¿Con quién te has besado? ¿Dónde está sexo opuesto? Con nadie. Se re... ¿Con quién te... No están en sus películas principales, como la serie de películas aviones y los cortos. La serie Cars Toons entraría también acá. Si sus episodios cuestan canónicos para el universo de Cars. Pero, extrañamente, ninguno de esos episodios ocurrió realmente. El punto es que, como en otras franquicias que hemos tratado en este canal, un universo tan amplio siempre tendrá su buena cuota de misterios e incógnitas. Y sí, eso es lo normal. Pero Cars es especial. Es bastante, bastante raro.